Sí, yo conversé el día jueves con Jara, que estuvo en el complejo. Conversamos miles de cosas, no solamente de fútbol, de muchas cosas. Yo tengo bastante confianza con Jara, siempre. Y él me lo dijo un momento, íbamos a conversar semana, esta semana. Lo que más se puede prolongar en esto debe ser hasta el término de apertura, porque ya quedan tres fechas, lo máximo que se puede prolongar. Con Ricardo también conversé el día jueves, creo que acá en la UNSA fue viernes. Sí, con Ricardo, con Edgar y conversábamos de cómo es el equipo. Y totalmente lo otro, lo conversamos el día que termine el partido, seguro que mañana voy a conversar con Jara. Sí, me dijo que estaban también buscando una persona para lo que se veía más adelante. Se habló también del tema de lo que era el proyecto de menores, cómo quedaría. Entonces, hemos conversado con muchas cosas, pero en sí, lo otro, a paso a paso. Gracias a Dios, están dando los resultados, muchas cosas. Hoy ya se sufrió bastante. Pero yo, la verdad, sí cansado, que es normal. Sí, a veces me pensé estar acá tres, cuatro partidos, pero ya van con ocho, con resultados muy positivos. No sé cómo era la relación, es buena, la confianza que hay también. Entonces, vamos a esperar estos días a ver cómo se da esta situación. Pero no hay nada definido en dónde va a estar. El balance de estos partidos, yo creo que es la confianza de todo el grupo que nos da el Profe. Los entrenamientos día a día, que hay mucha competencia sana. Y la verdad que la confianza, más que todo, es lo que resulta en los partidos. Y sobrecorregir, más que todo, son detalles, pequeños detalles, tanto lo defensivo como lo ofensivo. Pero, dentro de todo, yo creo que estos ocho partidos con el Profe usaban mucha confianza y han salido de buena manera. Uno imagina siempre un partido, no es el que imagina antes el partido y el que ya analiza después del partido. Y uno a veces nunca piensa que va a jugar con diez jugadores. La verdad, nunca trabajamos para decirle que vamos a jugar con diez jugadores en algún momento. Se presenta y uno ve la capacidad del jugador de resolver en esos momentos. Kenji, cuando yo lo conocía de más niño, la verdad, era un extremo muy interesante. Y le sacó, yo creo, lo mejor el Profe Néstor, ponerlo por dentro. Y el Profe Mariano lo ponía como, tú acabas de explicar, como volante de primera línea de salida. Se acomoda en cualquier posición, la verdad, tiene una capacidad muy, una adaptabilidad para jugar en cualquier posición. Yo he salido de acá, si él se lo propone, puede jugar, la verdad, en cualquier lugar. Para mí es un crack. No he estado jugando, también entenderás que lo mismo ahora, porque hizo el gol la semana pasada. No, no, no. A veces uno ve y analiza y ve que jugadores se pueden dar según el partido que viene. Y la verdad, en ese sentido, su desarrollo ha sido bastante bueno. En el gol que él hace, es un cambio de frente de izquierda a derecha, y aparece en el segundo palo. Entonces, y se resplandó después, se fue con tres, cuando viene el gol de ahí, nos quedó un poco grande. Nos costó mucho, mucho tener un hombre menos, y la verdad, nos costó muchísimo poder sostener al juego de gol, y nos quedó todo por dentro, porque jugaba muy bien corto Feña, Techera y Benítez se juntaban por dentro, y nos complicaban, a pesar de que el sector de gol no tuvieron situaciones claras de gol, pero sí nos manejaron el gol, y también se dio la posibilidad de hacer el 2-1 muy rápidamente, y eso nos quedó la tranquilidad, y como dices, si fue clarito, terminamos jugando con cuatro centrales, si ya nos pasan a la tarde, y tratáis de sostener el 2-1. Yo respeto el rol, la temporada pasada, como tú no le dices, Mariano me puso en primera línea, y la temporada pasada, todos los partidos casi jugué en esa posición, y creo que, más que todo, me hice como que acostumbrarme a esa posición, y cuando volví a jugar al extremo, como que se me complicaba, o pasaba situaciones que no estaba acostumbrado, ¿no? Y yo creo que jugar en varias posiciones es una virtud, como Dios, y tengo que sacarle provecho a todo eso, y como dice el profe, ¿no? Donde me toque jugar, lo tengo que hacer de la misma manera, ¿no? Primero, para mí, todo a mí debe ser uno de los jugadores que más recorrido tiene hoy en día, está corriendo bastante en el sentido cuando no tenemos el balón, y cuando la tiene, y tiene el espacio, te marca una diferencia como el gol que le hicimos a Manucci, las asistencias, los dos goles, bueno, de penal, uno que hizo en Piura. De respecto a tu pregunta, creo que ahí mismo está la respuesta, no sé si tú nos dices que es un equipo muy defensivo, sí, tienes toda la razón, pero ojo, que quedamos con Jeffers, un poco ya hicimos dos líneas de cuatro, pero muy defensivos, donde Boyd no tuvo las pelotas, pero no nos generó. A mí siempre me sorprende un poco el tema de que hubo muchísima diferencia, a pesar de que tener un hombre en altura, en todo, ¿no? Eso es claro, pero como te repito, si Boyd no jugaba por fuera, no iba a tener ningún problema. Ningún problema. Voy a jugar por dentro muy bien, como repito, Peña, Techera, Benítez, juegan muy bien por dentro, y más aún menos viene por una pelota registrada por dentro, porque el espacio nos queda un poco grande y por eso decidimos jugar un poco más defensivo, priorizando un poco el resultado y un desglobalamiento muy bueno de Bordacajar, que termina en un centro y aparece Bernardo y nos dio la posibilidad de tener tres puntos. Es un partido, como soy honestamente, bastante sufrido, bastante luchado, pero un esfuerzo muy grande de los jugadores para tratar de mantener el resultado. La virtud también del profe es que en el día a día hay esa confianza, ese buen grupo que hace que las familias sean más unidas y yo creo que ese trabajo, yo creo que se demuestra todo en la tancho, ¿no? Como dicen, ¿no? Como se entrena, se juega y yo creo que es una virtud del profe que lo conozco desde muy pequeño y que me da mucha confianza, ¿no? Buenas tardes. Se presentan situaciones que se tiene que resolver. Vamos al camarín cuando también el primer tiempo uno a cero, pero con un hombre menos. Había que poner mucho el juego en sí, que va supeditado a Tommy, que desprenda Kenji y Bernardo en punta. No aparecía Bordacajar, aparecía hablando, pero sí, ellos nos pusieron laterales altos y eso nos complicó bastante, pero en el entretiempo fue que hay partidos que uno tiene que tener la voluntad y las ganas para sacarlo adelante si uno desgraciadamente no tenga la posibilidad de jugarlo bien o no tenga la posibilidad porque tenemos un hombre menos de tener opciones de esas situaciones o no crearlas, pero eso es bueno, indudablemente. Si uno corre y éramos uno menos, tendríamos que de repente correr al 110% para suplir eso de plantar. Igual es un partido bastante complicado y nos queda resaltar el triunfo en el esfuerzo de los chicos porque la verdad, juego y situaciones no hemos tenido en el segundo tiempo. Hay que ser honestos. Primero, por el momento que estoy pasando lo tomo con mucha tranquilidad y con lo otro de mi nivel, lo que yo siento es que aún no he llegado a demostrar mi nivel como lo venía haciendo el año pasado y yo creo que eso se da con confianza con el pasar a los partidos y volver a poder llegar a un nivel alto como lo venía haciendo el año pasado.